Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. Dos semanas después aproximadamente de Apple haber lanzado 15.2.1. El día de hoy ha lanzado iOS 15.3 para el público. En este video te voy a mostrar todo lo que tienes que saber acerca de esta actualización. También Apple ha lanzado Mac OS 12.2, Watch OS 8.4, iPad OS 15.3 y también TV OS 15.3. Pero en este video nos vamos a enfocar en iOS 15.3. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Lo primero que les quiero mostrar es cuánto pesó esta actualización. Como ustedes pueden ver es 5.39 GB. Esto va a depender del dispositivo que ustedes tengan y también de la versión de iOS que ustedes vengan. Así que otra cosa que les quiero mostrar es el número de serie en ajuste. Esto es muy importante ya que nos indica varias cosas. Nos vamos a ajuste general, versión de software. Como ustedes pueden ver es 19 de 50. Indicando que no es una beta. Otra de las cosas que ha cambiado lo que es el Modern Filmware para los iPhone 13. No estoy seguro si en este dispositivo, este es un iPhone 11, si ha cambiado lo que es el Modern Filmware. Ahora, ¿qué trae esta actualización? Está especialmente liberado para corrección de errores y seguridad. Hay muchos errores que tenía iOS 15.2 que están resueltos en esta actualización. También muchos errores de seguridad que están resueltos en esta versión. Es principalmente por eso es que Apple lanzó esta actualización tan rápido. Como ustedes saben, solamente tuvimos dos betas y lanzó esta versión el día de hoy para el público para corregir esos errores porque son muy peligrosos. Como por ejemplo, el primero que les quiero mostrar es en Safari. Cuando estábamos navegando en Safari había un error en la cual podían recopilar toda nuestra información de Google. Incluso puede recuperar lo que es la llave de las cuentas de Google. O sea, con esta actualización y no solo está disponible para Safari, también otros navegadores con esta vulnerabilidad pueden recopilar todos nuestros datos y entrar de una manera bastante sencilla. Le voy a dejar esto en la descripción del video para que lo puedan leer y sepan específicamente de qué le estoy hablando. Es muy importante que ustedes actualicen a esta versión de iOS ya que corríe ese error que permitía a cualquier persona con la capacidad necesaria entrar y robar nuestros datos. Otro error muy importante que viene a corregir esta actualización es en iCloud. Una aplicación que podría tener acceso a los archivos de un usuario. Existía un problema dentro de la lógica de la validación de rutas para los enlaces simbólicos. Este problema ha sido solucionado en esta actualización. Es muy importante, como le digo, que actualicen ya que con estas vulnerabilidades, incluso en iCloud, ustedes saben que tenemos mucha información. Con esto, cualquier persona capacitada puede entrar y recopilar nuestros datos. Así que por eso yo les recomiendo que actualicen ahora mismo a iOS 15.3. En cuestión de funciones, esta actualización no ha traído nada nuevo porque, como le dije al principio, solamente está basada en estabilidad, seguridad y corrección de errores. Así que le voy a dejar cualquier información que yo pueda encontrar acerca de esta versión. Se la voy a dejar aquí en la descripción para que ustedes puedan leer. Y también lo que le acabo de mostrar de seguridad en su dispositivo para que lo puedan leer y sepan para qué fue lanzada esta actualización. Así que estas son las cosas más importantes que vamos a encontrar de esta actualización. En lo que es el rendimiento, yo he estado utilizando esta versión en la RC y no he tenido ningún problema. Todavía no le puedo decir en esta versión porque, aunque es la misma prácticamente que la RC, hace poco la acabo de instalar en este dispositivo. Pero en mi experiencia con la RC no he tenido ningún problema, como por ejemplo, en las aplicaciones que se crachean o lo que es la batería que se descarga muy rápido. No sé si ustedes han tenido algún problema en la RC. Déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios. También el día de hoy Apple ha lanzado lo que es esta carátula para los Apple Watch. También ha lanzado lo que es unos fondos de pantalla. Le voy a dejar el link aquí debajo en la descripción del video donde ustedes lo pueden descargar. Como ustedes pueden ver aquí, entran y van a encontrar los fondos de pantalla. Está disponible para los Mac, iPad y los iPhone. Aquí ustedes lo descargan. Así que esto es todo lo que les puedo decir de esta actualización. Yo les recomiendo que actualicen a esta versión porque corrige unos errores muy, muy importantes que tienen que ver con la seguridad de nuestro dispositivo. Ah, otra cosa que se me estaba olvidando. Si ustedes viven en los Estados Unidos y tienen la compañía de T-Mobile y entramos aquí a iCloud y donde dice rastramisión de privacidad, es posible que si ustedes tienen esto activado, le salga un mensaje aquí indicando que esta compañía de T-Mobile está tratando de rastrearte. Ustedes tienen la posibilidad de decirle a ellos que ustedes no quieren que esto pase y ellos lo deben quitar porque están irrumpiendo lo que es nuestra privacidad. Así que esto es todo lo que les quería decir de esta actualización. Si ustedes tenían algunos errores de lo que mencioné en este video, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios para que las demás personas se den cuenta. Si este video te ha gustado, por favor dale like, compártelo con tus amigos porque es muy importante y también si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.